Mañado, aparte de haber agradecido a todos los músicos de la Unidad de Música Alemán de Canarias, siempre se lo agradecemos, pero no por ello cejan en el entuchasmo, el cariño y el empeño que ponen en todas sus actuaciones. Ya lo único que nos queda, que pasen un buen fin de semana y que nos volvamos a ver todos el próximo domingo, pasado mañana, aquí a las 12, para este solemne y muy emotivo acto de jura de bandera para personal civil en un entorno tan entrañable y tan peculiar como es esta plaza y delante de esta iglesia de Santiago. Muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde.